El megaproyecto de la Gran Vía Yuma, que comenzó en 2009 con recursos de Ecopetrol, INVÍAS, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Barranca Bermeja, será habilitado en los próximos días. Así lo confirmó el director del INVÍAS, Juan Esteban Quil, quien anunció que 21 kilómetros de la Gran Vía Yuma ya están listos para ser entregados, acto al que se espera al presidente Iván Duque. El presidente de la República lo pondrá al servicio de los colombianos en la primera semana de octubre. Ya en la recta final haciendo una inspección a todos los trabajos adelantados, ya verificando que desde la Ruta del Sol hasta el Puente Guillermo Gaviria hemos construido una doble calzada totalmente nueva de 21 kilómetros de longitud para que se vuelva como una variante a la ciudad de Barranca Bermeja. El jefe de Estado estaría en la primera semana de octubre en Barranca Bermeja inaugurando oficialmente este tramo de vía en doble calzada. 21 kilómetros de altas especificaciones técnicas en doble calzada y de esta manera continuamos avanzando en el desarrollo de infraestructura del departamento de Santander y continuamos con otros tramos viales que garantizarán que la movilidad de los usuarios de esta zona sea totalmente segura, cómoda, económica y eficiente. Cabe señalar que desde septiembre se habilitó el tramo del intercambiador vial de la Virgen de este mismo proyecto que facilitará el tráfico vehicular hacia la Ruta del Cacao y la troncal del Magdalena Medio.